La estrategia económica productiva del Aiyu Yura principalmente está basada en la producción de maíz y manzana. El primero con un alto porcentaje destinado a la seguridad alimentaria, mientras que la segunda con excedentes importantes en volumen articulado al mercado local. La producción de la manzana en el Aiyu Yura se puede segmentar en dos momentos de tiempo. Por una parte, las familias, desde sus ancestros, siempre han producido manzanas criollas ácidas, que después de un proceso de deshidratación son aptos para el consumo. Por otra parte, en las últimas décadas y aprovechando las condiciones agroclimáticas de la zona, se han introducido variedades mejoradas como ser Gala, Royal Gala, Winter, Fugi, Delicius y otras, situación que ha permitido el incremento de la superficie de plantaciones y de producción de manzanas. El Aiyu Yura es una zona productora de manzana debido al aprovechamiento de las condiciones favorables agroclimáticas, fundamentalmente en las comunidades ubicadas en cabeceras de valle, dando más importancia en el último quinquenio a la producción de la manzana mejorada, por la importancia alimentaria y comercial que reviste para las familias. Antes de los años 90, el sistema de producción de manzana ha sido totalmente tradicional, con variedades locales basada en variedades de manzana criolla, ácida, en los alrededores de las parcelas de cultivos andinos de maíz, papa, haba, etc. Manzanas que después de la cosecha son maduradas y deshidratadas rústicamente, utilizando un sistema de almacenamiento mezclado con chala de maíz, que después de unos tres meses terminan su proceso de maduración y están listas para el consumo humano. Posterior a los años 90, por las ventajas agroclimáticas, el sistema de producción de la manzana se ha mejorado sustancialmente, mediante la introducción de variedades mejoradas de procedencia externa, mejoramiento de técnicas de manejo, podas, injertos, etc. Entre las variedades introducidas que se han adaptado mejor a las condiciones agroclimáticas fundamentalmente son gala, royal gala, fugi, winter, banana y otras. Sin embargo, juntamente a la introducción de variedades y mejora de técnicas de manejo en el último quinquenio, se han implementado huertos frutícolas, diseñados adecuadamente, que permiten desarrollar acciones de manejo apropiados en función al calendario agrícola. La producción de manzana en el Ain Yuyura ha generado empleo en la misma comunidad, mejora de la seguridad alimentaria familiar y la generación de ingresos económicos por concepto de la comercialización local y regional, permitiendo de esta manera la complementación de la economía familiar de subsistencia. Bien, ingeniero, hace cuatro años nosotros hemos mejorado nuestros terrenos, así hemos plantado explantaciones y luego también nos ha servido para hortalizas de toda variedad, digamos que es zanahoria, cebolla, repollo, todo de un poco, pero es bueno mejorar, así como estos corrales. Con eso mantenemos nuestros hijos, todo eso, para todo nos sirve, a lo que sobra vendemos lo que es primero para el estómago que consumimos. La producción de manzana en las comunidades de la Ain Yuyura es totalmente natural, orgánica y ecológica, puesto que no se utilizan agroquímicos, insecticidas, fungicidas y fertilizantes tóxicos en el sistema de producción. Característica vital que diferencia de los productos importados, característica que cuida la salud de los productores, consumidores y el medio ambiente. La tenencia de la tierra en el Ain Yuyura cada vez es mucho más pequeña. Este factor define la estrategia de la producción de la manzana. La estrategia es la implantación de huertos orgánicos biodiversos, porque están asociados con la producción de maíz, papa y hortalizas, con la finalidad de hacer eficiente la pequeña superficie de terreno para la producción de alimentos. Una de las mayores dificultades que se ha tenido en el proceso de la producción de la manzana es la presencia de plagas y enfermedades que disminuyen las cosechas en general y en particular la producción de la manzana. La estrategia para el control de plagas y enfermedades ha sido la preparación de productos naturales como abonos, biofertilizantes y caldos amigables con el medio ambiente, productos preparados y aplicados por los mismos productores. La oferta de manzana y otras frutas en el mercado local potosino, en más del 90%, es fruto de la importación desmedida, ya sea legal o ilegal vía contrabando, desde países vecinos como Chile, Perú y Argentina. Frutas producidas totalmente con métodos convencionales, enemigos del medio ambiente y de la salud humana. Las manzanas criollas se comercializan en el departamento de Potosí es en pequeña escala y generalmente en sus variedades criollas y ahora mejoradas. Las manzanas criollas se comercializan a partir del mes de julio, luego de un proceso de almacenamiento, mientras que las variedades mejoradas se comercializan en los meses de febrero y marzo. La manzana mejorada de los valles de Yura es de alta calidad, de las variedades Gala, Royal Gala, Fuji y Winter, que se orienta al mercado local y que ha sido producido de manera natural, ecológica, característica vital de éxito, demandada por consumidores conscientes de conservar un buen estado de salud. Los precios están fijados en función de la variedad, tamaño y precios referenciales de la competencia, además definidos como productos a peso y precios justos, que beneficie tanto a consumidores con un producto de calidad y a los productores reconociendo el esfuerzo que han realizado en la producción hasta llegar al consumidor final. De acuerdo a la producción, nosotros sacamos al mercado más cercano, que es Porco, que bastante ya nos conocen las personas de Porco. También llevamos a Uyuni, que es también otro mercado que se puede vender bien. A Potosí también es otro mercado. Pero lo más importante que es a Porco, que llevamos, que hay mucha gente que compra este producto. Bueno, los precios están entre la cuartilla 20, 22, de acuerdo al tamaño escogido en la casa y ya encajas y ya todo bien, como te puedo decir, ya bastante limpias, todo, bien tipo certificado, clasificado, todo. Entonces es muy bueno tener estos mercados que es Porco, y realmente es bastante bueno llevar a esos lugares, porque te compran mucho de este producto. Las estrategias de comercialización hasta llegar a los consumidores reales y potenciales son vía ferias y programas de televisión promocionales en la ciudad de Potosí. Hacia los centros mineros como Porco y la ciudad intermedia de Uyuni se da en cualquier día de la semana, durante la época de producción, donde el productor viaja con un stock de manzana según sus capacidades de movilización. Asimismo, los productores están conformando una red de comercializadores a través de un puesto fijo, una tienda, en la ciudad de Potosí, no sólo con productos como la manzana, sino también con varios productos potenciales, como la miel y sus derivados, charque, api de maíz, textiles, trucha arcoiris, etc., donde todos los productos cuentan con un denominativo, el AILU, como una estrategia comercial de productos ecológicos y naturales ligados a su identidad cultural.